El horrendo crimen que consternó al país sigue latente entre los familiares de Mildred Tejeda de 53 años, quien por más de dos décadas se desempeñó como doméstica en la vivienda donde fue brutalmente asesinada de 24 estocadas. Por el hecho ocurrido en febrero del 2020, las autoridades acusan a Yasbel Antonio Zapata Gómez, alias El Mello, uno de los privados de libertad que escapó mientras era trasladado al penal Najayo Hombres. Hoy teníamos audiencia y él estaba allá, para después a la media hora llamarnos de que él se escapó. Yo quiero que las autoridades tomen cartas en el asunto. El doctor que se le enfrentaba lo amenazaba de que él lo iba a matar, iba a hacer algo, ya que no hay ley. Los reclusos Dionis Miguel Váez y Kelvin Apolinario Lorenzo, ambos se están acusados de perpetrar un robo en una farmacia de Villa Fundación en agosto del 2021, donde cargaron con más de dos millones de pesos e hirieron al propietario del negocio. La misma parafrenaria, la misma fórmula en la cual ellos de manera brevemente, ellos buscaron a Alexis Villalona, entonces hay que, las autoridades tienen un reto firme, porque lamentablemente a estos tres vulgares delincuentes hay que buscarlos, porque lamentablemente comenzando por las familiares de Mil de Tejeda, tanto en el recinto penitenciario, él lograba amenazarles con ocasionarles la muerte. Las autoridades informaron que para llevar a cabo la fuga, los tres privados de libertad hirieron de manera leve con un objeto punzante al chofer del vehículo, el cual perdió el control y se accidentó, por lo que aprovecharon el momento para emprender la huida. Aseguraron que de inmediato notificaron a la Policía Nacional y se encuentran en búsqueda de los prófugos. Las autoridades informaron que durante la fuga también resultó herido uno de los privados de libertad. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.